El amor llega sin esta manera No tenés la culpa La valla debe ser verdad Porque muy depresionan Por el saludo En este mundo llorar Si amor llegas sin esta manera No tenés la culpa El amor de comprensión El amor del pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Está en fin con vosotros ¡Vamos! 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 ¡Vamos!